La misma ha sido otra vez Un día se convierte en el sol Y ya no quedan pastillas para mí Dolor de cabeza Cansó ya de repente Ayer y hoy bien sí Y ya no logré encontrar la furia Ni la rechera de mi tierra ¡Vamos! Voy a la venta de mi espetar A que el circo se termine No es más fácil hoy reír que llorar No decir si te la miras así Pero ya no aguanto Nunca fue tan fácil ver Lo que no quería hacer Por culpa del orgullo Cuyo necio el alma la vendiste Y nunca te pagaron Obstinado de vivir Rino para morir Falsa revolución Donde llevaste todo lo que vino Y lo que había antes Ahora le hago lentamente esperar A que el circo se termine de ir Es más fácil hoy reír que llorar No 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 es más fácil de llorar Pero ya no aguanto Muy bien Ya no aguanto La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días